Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Amnesia Reverse, aventura que está interesantísima. Aquí estamos otra vez en el exterior del desierto, después de que en el último capítulo consiguiésemos atravesar una especie de aguas subterráneas, de cisterna, algo así. Y bueno, pues aquí estamos, otra vez en el exterior con Tashi, que sigue buscando a los integrantes de su expedición de la mejor forma posible, pero la verdad es que esa criatura que nos ha perseguido por toda esa zona anterior, pues nos ha puesto un poquito de los nervios. Así que bueno, a ver si nos tranquilizamos un poquito. Ahora que estamos fuera y en teoría con la luz esa criatura no suele aparecer, no suele. El bebé, el bebé, ¿cómo está el bebé? Ay, que no se siente el bebé. Ay, que no se siente el bebé, no me extraña, si es que no me extraña. Con tanto ajetreo, tampoco me iba a extrañar. Vale, podemos ir, a ver, por dónde, por aquí. Hostia, además no vemos, está ahora como borroso. No, no da pataditas. Hostia, es que no se ve. Ahora mismo se ve... Se ve todo como muy borroso. ¿Quién le está hablando? Bueno, a lo mejor a esa luz, ¿no? Que estábamos siguiendo y que nos ha permitido salir de la parte de la cisterna. Vale, será el otro camino. Creo que desemboca en el mismo sitio. Supongo que aquí no hay nada tampoco. Voy a echar un vistazo, pero... Hemos ido por la parte de arriba. De alguna manera no se ve un pimiento. Es decir, si aquí te ponen documentos con el grado de miopía que tenemos ahora mismo, es de tener muy mala leche. Así de claro lo digo, ¿eh? Es de tener muy, muy mala leche. O sea, el jefe de la expedición me pereció aquí, ¿o qué? Sí, aquí hay un campamento. Es un oasis. Básicamente es tal cual, ¿eh? Un oasis en mitad del desierto. Literal. Y nada, tío. ¿Y por qué no vemos? Hemos perdido... Teníamos gafas y las hemos perdido. ¿O cómo va esto, tío? Porque es que no se ve nada. No sé si esto es normal. Es que no sé si esto es normal o... O qué está pasando, ¿eh? Igual porque está un poco mareada o algo, pero... No sé. O sea, que si lo estáis viendo borroso no es porque se os ha roto el monitor, ¿eh? Es que yo lo estoy viendo borroso también. Mira, cerillas. Cerillas que no podemos coger. Qué bien. Cerillas que no podemos coger. Bueno. Muy bien. Hostia, qué pena. Esas cerillas, tío. Son cerillas, ¿no? Sí. Pero es que aquí no podemos gastar... Bueno. Por otro lado, eso significa que vamos a tope de cerillas. Con lo cual. Aquí no hay nada, ¿no? Danos un baño refrescante. Qué mal no nos vendrá. No sé si hay algo por aquí debajo. Mira, 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 mira. Mira todo lo que hay aquí. Sí, sí. Respira, respira, respira. Es que decimos que la niña no se oye, pero... Pero es que cómo se va a oír la niña. Si esta mujer no para. No hay nada más. Eso era recarga para la lámpara, ¿eh? Importante. Vale, sí. Me imagino que hay que ir por ahí. Aquí es donde estaba el campamento, ¿no? No, el campamento estaba aquí. Vale, por aquí no hay nada más. ¿Esto es un portal? No. No, pero tenía toda la pinta de serlo, ¿eh? Tío, no sé, me estoy mosqueando ya. Tanto dura... Tanto tiene que durar el... La fumada de esta mujer. Porque es que no veo, ¿eh? La fumada de esta mujer. No se llaman... No se llaman. ¡Tarzi! Oh, no. ¡Hunt! ¡Life! Creo... Creo que está intentando ayudarnos. ¡Oh, Dios que nos ayudan! ¡Oh, Dios que nos ayudan! ¡Oh, Dios que nos ayudan! ¡Es un demonio que nos ayudó! Vale, esta debe ser la antigua mujer esta de la que nos salvaban en las historias ¿no? Bueno como no veo. Y Malik Tamboura, mi esposa Salim y otros están en una caja en la caja. Y necesitan ayuda. Algunos murieron. Richard Fairchild no podía lidiar con lo que vimos aquí. Se salió. Alex Dirling le ha ido a seguir. No podemos esperar. Debemos hacer algo que es un maldito. A Hank lo hirió la criatura de dentro. Y cuando salió aquí, el ghoul. This will sound like madness. She appeared to us. A figure of glowing light. She spoke to us. She offered healing and to save us from the desert. And I... I agreed. She led us to an amulet. Hidden here in the shrine. I took it. Now there is a shimmering doorway in the rock. I swear it wasn't there before. If we step through, Hank might survive. He is so pale. Oh, Salim, I don't know what else to do. This is crazy. But I promise, I promise, I will return to you. O sea, este texto es muy interesante. O sea, resulta... Bueno, aparte de que unos murieron en el camino. Sabíamos ya que la expedición se había partido. Esto ya no lo sabíamos. Aquí hemos descubierto que a Hank lo hirió esa criatura, el ghoul. Cuando salió aquí estaba desangrándose prácticamente. O sea, seguramente puede que... Aquí pone que se está desangrando rápido y se va a morir. O sea, seguramente murió. Pero dicen que encontraron un santuario aquí, en esta zona, que parece ser... Que se le apareció una figura de luz brillante. Esa misma luz que ya hemos visto antes. Y tiene pinta de que puede ser la diosa... Bueno, la diosa. La mujer esta que fundó la tribu de mujeres de estas tierras que nos habló en otro... En otro documento. Es que no sé, ahora mismo... Es de locos, sí, sí, es de locos. Totalmente. Yo le voy a encender una velita. Yo le voy a encender una velita porque creo que esta mujer nos está ayudando. Ya lo dije en su momento. ¿Os acordáis que ya le encendí una velita anteriormente? Bueno, pues yo se la vuelvo a encender. Que no me cuesta nada. Y de hecho, como teníamos aquí cerillas... Pues las vamos a coger. Y así vamos otra vez a tope. Aquí igual. El documento decía... Es que no sé ya en qué punto de la historia lo cogimos. A ver si fue en las cuevas. No, no fue en las cuevas. Fue... En el camino. Vale, Tinjinan. Puede ser Tinjinan. Creo que ese era el nombre. Creo que ese era el nombre. Es que no era esta la nota, eh. Había una nota en la que nos hablaban... Bastante sobre... Sobre esa... Recuerdos no sé si nos hemos saltado alguno, también os digo, eh. Porque llevamos mucho tiempo sin ver ninguno. Bueno, y de Alice, de Alice ya tenemos bastantes, eh. Como va evolucionando la cosa. Vale. Vale, vale. Bueno. Sigamos avanzando. Pero de verdad, eh... Esta vista borrosa... En el juego tiene que estar bien, porque... Porque los textos los vemos bien. Supongo que esto tendría... Tiene que pasar. ¿Se oye esa criatura? ¿Otra vez? Ah, no, es la radio, es la radio. Es el walkie. Hola. Sí, sí, estoy aquí, doctor. Es tan bueno escuchar tu voz. Ah. ¿Estás todavía... bien? ¿Dónde estás? La oasis. Estuvimos aquí antes. ¿Qué ha pasado con nosotros? Solo leí... algo que escribí. Hay un espíritu... Un espíritu brillante. ¿Has visto? Sí, lo explico todo, Tarsie. Venimos a la ciudad. Hemos litido un beacón en la torre. Vale. Cuidado el fuego. Gracias. Gracias. Doctor. Te hablaste de mis ojos. Tengo estas marcas en la piel, y me sigo... perdiendo el control. Te me daste una medicina. ¿Qué pasa conmigo? Evite el miedo, evite la ira Mala, vale Evite el miedo y evite la ira Ese es el consejo, o sea, hay que intentar siempre ir Tocarse la tripita Conseguir y ver la luz Tío, pero esto no me parece normal Ahí está el humo Yo para mí, que esto es un fallo Voy a guardar, un segundo Bueno, el humo está ahí, vale Voy a guardar, porque es que Hostia, cómo va a ser esto así Todo el rato ya, o sea, para mí que esto Se le ha ido la olla de una manera tremenda Y ahora le voy a dar a continuar, a ver Es que no me parece normal O sea, al principio cuando, vale De primeras cuando Estás ahí que no se ve mucho, vale, pero O sea, cuando le ha dado el chungo y tal Pero es que yo les ha quedado así Pues se sigue viendo así, tío Se sigue viendo así, mucho Pero cómo va a ser esto así ya todo el rato Hostia, voy a hacer incluso una prueba Voy a cerrar el juego y lo voy a volver a abrir, tío Porque es que estoy mosqueado con esto, eh Un segundo, voy a pausar Vale, gente, pues he reiniciado el juego y sí Sí que sí, bueno, o sea que esto debe ser Debe ser así Sabía yo que no, pero Pero debe ser así Pues seguimos, a ver si Nos deja de nublar la vista Como estamos en mitad del desierto Sin comer, sin beber Entiendo que Lo más normal que nos puede pasar es esto Pero la niña no se oye, eh La niña sigue sin oírse, eh Te enseñaré dónde jugaba Alice Alice murió, seguro, tío O sea, dónde jugaba Alice murió fijo Yo sabía yo que a Alice le había pasado algo, seguro Vale, aquí hay algo Tenemos como dos caminos Hombre, me inspira más confianza irme por allí Eso parece como más desierto ahí Abierto al mundo, ¿no? Bueno, es que por ahí también se puede ir, a ver Vale, aquí Aquí hay algo Cerillas Que no podemos coger Cerillas que no podemos coger Pero bueno Cómo me fastidia esto Dejarme aquí las cerillas, oye Y no hay nada más Cómo me fastidia Dejarme aquí las cerillas Hay que ir por aquí, supongo No sé Es que la otra parte Yo creo que se llega al mismo sitio Desde el otro lado que desde aquí Me parece O por aquí no podemos pasar, sí Sí, sí, sí Podemos Yo creo que hubiéramos llegado al mismo sitio Buah, los buitres, chaval Los buitres nos están deseando los buenos días Por aquí Por aquí, que es el otro camino Vale, nada Aquí no hay nada A ver si hay algo, pero Mira, mira Cómo nos sobrevuelan los buitres, tío Están esperando que caigamos Ah, bueno Es que nos dijeron además Que estuviésemos a la sombra, ¿verdad? Esto es algo que Que se nos había olvidado Pero nos dijeron Mejor estar a la sombra De los pinos Vale, a ver La brújula Es que estas paredes son de esas que Hay veces que se abren y tal Pero Me parece que no es el caso Bueno, se abrieron una vez Pero estoy seguro que en algún otro momento Se van a volver a abrir Mídalo Ya está aquí Se ha activado otra vez esto Hostia, pero es mucho tiempo así con la visión El portal es borrosa, tío Me pone un poco nervioso Vale El portal es esto Pero no hay nada aquí Hemos descubierto el portal Pero No hay nada Y de verdad Han puesto eso ahí Para que no haya nada Eh Ya decía yo Me cago en la leche ¿Cómo vamos de aceite? Mira, ahora no vamos muy mal Claro Claro, porque bueno Porque ahora no estamos gastando Ni cerilla Ni aceite, claro Básicamente A mí me da movidizas Mierda Lo hacemos Volvemos a zona subterránea Y volvemos a ver bien ahora En la oscuridad vemos bien Y en el sol no ¿Igual es eso? Cuando estamos a oscuras Sí vemos bien Pero en el sol no Esto no funciona No No Vale Esta también la podemos abrir Y a lo mejor aquellas Estas no, ¿no? Esta no ¿Qué había aquí? Ah, es un armario No sé muy bien qué es Cerillas otra vez Que no podemos utilizar Y nada más Estamos en el mundo oscuro Otra vez Era otra vez Volvemos a estar en esa Pero es que fijaros Que parece el mismo desierto Pero como O sea Da la sensación De que estamos Como en otra dimensión Que es Esto ya En los otros juegos De Arnesia Se hablaba de ello De viajar entre dimensiones Y todo esto Pues es como que estamos En otra dimensión Totalmente Pero así Eh, ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Sí, pero Hostia, pero la niña Revió en el mundo oscuro O el niño No sé lo que es Y no en el mundo O sea En el sol En el mundo real Por decirlo de alguna manera Vale, aquí no hay nada Vamos a ver si hay algo aquí Más cerillas Tío Que ahora De verdad Me estoy dando un montón De cerillas Y ahora no Vale Y ahora no las puedo coger Mira, aceite Aceite, sí Me viene Estupendo Vale, salimos Salimos otra vez Oh, little one Si Cada vez Se nos complica más Debe haber un camino De vuelta Debería Vale Vamos a echar un ojo Por aquí Está Girar Salir Está como Escrito en diferentes lenguas Es algo que está como Escrito en diferentes lenguas Pero no nos lo traduce Y otra más No sabemos Qué es esto Tenemos ni idea Lujos de anatomía Sí Cerebro Vamos gastando mucho aceite Aquí Esto supongo que no Hace nada Vale Más Más tablillas Bajo el signo de Ranu En el tercer ascenso En la primera llamada Yo a Taru Hago este registro He terminado la comparación De las muestras De la emperatriz Y de los huesos De su madre Santa Atua Ahora queda claro Que ambas serán portadoras De esta enfermedad Aunque no se manifestó En sus antepasados Aunque la vital Es suficientemente potente Como para recuperar los huesos y tendones Si no se repite la aplicación La salud vuelve a deteriorar Aunque la vital Es suficientemente potente Como para recuperar los huesos y tendones Si no se repite la aplicación La salud vuelve a deteriorarse Una única dosis No cura Solamente evita el deterioro Durante un tiempo Vale Santa Atua Demacumi ordena Que pruebe a aplicarla repetidamente Las cantidades Los puntos de inserción Los horarios En su nombre Vale Estas placas a lo mejor Se ven en la oscuridad Pero no No Estas no se ven Estas no se ven Da igual que sea Con la luz Que sin la luz No se ven Vale Bajo el signo de Ranu En el cuarto ascenso En la octava llamada Yo a Taru Hago este registro Como ordena Temaku He comparado nuestro registro Más antiguo De la enfermedad de la emperatriz Con las muestras recién tomadas En la primera muestra Temaku estaba bien El flujo nutritivo Ambos órganos de generatividad Estaba intacto Aunque reducido Y por ello Habrían estado funcionales Antes de la reparación De la columna vertebral Sin embargo Desde la entrada de Devitae Los órganos están Completamente debilitados ¿Por qué no los ha restaurado La sustancia? ¿La enfermedad degenerativa Les afectó de forma permanente Antes del inicio del tratamiento? He preguntado Si debo preparar un informe Para la emperatriz Pero Temaku dice Que es innecesario Por supuesto Tiene un interés Menamente al químico Y no es motivo de preocupación Ya que ella es eterna En su nombre Y aquí hay otro Estos Estos no se ven O sea Estos hagas lo que hagas No No se ven Temaku La sala del alquimista O sea El tal Ataru Este es el alquimista Y habla de esa emperatriz Y de sus huesos De su madre santa Temaku estaba bien ¿Quién es Temaku? ¿Quién es? La mujer del oasis Es Temhanan esta O sea Es la Emperatriz esta Igual Hacen referencia Es la misma mujer Que se nos ha aparecido Es que es toda anatomía Qué movida Chaval ¿Esto qué es? ¿Quién es? Feels like waste There is so much to do Temaku tells me That now With Vitae I have forever But the people Who depend on me Do not There is always something Invasion Rivalry Sickness Penury I have my duty Perhaps I should end These sessions Now they've found a way To stabilize the disease I should be ecstatic I should accept my fate And move on It is such a faint hope That they can find Any way to heal me That they can find Any way To grant My dearest wish Now you are eternal Says Temaku Now you need no air None of them understand This is not about politics Or securing the future This is not for the empire This is for me Just for me De esta historia Ya nos habían hablado antes Bueno No, no No exactamente Con los nombres Pero nos habían dicho Algo así De que una mujer Habíamos encontrado Como una nota De una mujer Como que Que decía Algo similar Como que quería Quedarse embarazada No por Tener un heredero A nivel de Supongo que es la emperatriz De la que nos hablan En las notas No por tener un heredero Que heredara sus Sus dominios Sino porque quería Tenerlo simplemente Y por lo que yo he entendido De aquí Al parecer Esta mujer Esta emperatriz Estaba enferma En este laboratorio alquímico Se expuso A unos tratamientos Bueno, unos tratamientos A unos experimentos Alquímicos Tratamientos Llamarlo como queráis Que lo que hacían Era que Mientras Mientras estaba tomando El tratamiento La enfermedad Es como que Se mantenía bien Es decir Ella podía seguir viviendo Pero en el momento Que dejaba de tomar Eso Ya no La salud volvía A perderla Y se volvía Todo a deteriorar Es lo que he entendido De todos estos documentos Vale Entonces de alguna manera Estaba viviendo Eternamente De forma artificial Con estos Experimentos No sé Vale Y esto tiene pinta De que va a ser Esto tiene pinta De que va a ser ¿De dónde va a ser esto? Esto nos abre esta puerta Pero tendremos que abrir Esta seguro Vale Vamos a ver Ah, vale Porque esta es la luz Original Digamos ¿No? Vale Vamos a ver Que hay por aquí Es como una especie De Por decir De alguna manera De De quirófano De la época De hecho esto parece Como lo de las Vale Las varitas No tenemos Como que no Esto lo cojo yo Pero vamos No sé si es lámpara Vale Es para Es grande Vale Cógela Ahora sí Llenamos Llenamos la lámpara A tope Otro documento Que no podemos leer Vale Porque con una cerilla Tampoco podremos leerlo ¿No? O sea No creo Antes con la luz De la De la lámpara No hemos podido Lo cual es una pena No Lo cual es una pena Porque seguro Que tiene una información Ahí de la leche Pero bueno Vale A ver A ver Cómo hacemos esto Esto no es ninguna puerta Ni nada De alguna manera Tendremos que llevar aquí La La luz Esta Para poder seguir Pero ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo ni idea Tengo ni pa' jolera idea ¿Por aquí podemos seguir? No Otra tablilla más No me voy a quedar con la duda Tío He gastado una cerilla Pero no pasa nada Por lo menos No nos hemos quedado Con la duda A ver ¿Qué podemos hacer con esto? Esto no A esa luz No hace nada Vale Si consiguiésemos Abrir Espérate Esto no es una puerta Pero si consiguiésemos Abrir esto Igual A ver De alguna forma Espera Estas cortinas Me dan la sensación No se pueden mover No, no Vale Pensaba que a lo mejor Se podían mover Es por si podemos Encender esto Que igual no Pero Me da la sensación Que eso es como Esto rojo No se Porque hacerlo Llegar aquí O sea Mi idea es Que si esto se abre Si que vamos a poder Llevar esa luz Hasta aquí Pero no se Si esto se abre Realmente Es como Una suposición Mía Y si quemamos esto Esto no se puede quemar No podemos quemar esto Qué pena Vale Ahí estamos Ahí estamos Se ha abierto Vale Pero esto Que Ok 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 Vale Aquí hay otra puerta Bueno Es que esto es enorme Aquí hay otra puerta Es enorme Tú También está abierto Hostia Pero es como Una tecnología Para esa época Muy ¿No? Como muy avanzado ¿No? Vale Tienes símbolos Esos símbolos Eso puede girar Es que esto se tiene Que poder girar Porque si te das cuenta Aquí hay una Como una clave Con estos símbolos Sería Taka Bueno De hecho Están puestos Así Aquí hace falta Un cristal O No sé Qué es lo que hace falta Aquí Un cristal O algo Tío Como el de antes Seguramente Vale Un palantir Un palantir Que así se llamaba Nelly El señor de los anillos Bajo el signo De idu En el primer ascenso En la octava llamada Yo quita Este registro La configuración De la nueva puerta De prueba Se ha retrasado Debido a un fallo En el nodo secundario Miara Debes terminarla En el siguiente ascenso Tal y como te han preparado Para hacer Coloca el orbe En el centro Selecciona los símbolos De enfoque Para este alineamiento A dos células enteras De vitae Recuerda las elecciones De Temaku Miara Domina el orbe Tu concentración Y tu disciplina Serán lo que abre el portal Y permita que se envíen objetos A través de él Y esto se puede coger Esto es una especie De cristal Que seguramente Nos va a hacer falta Ahora después Pero bueno Pero vale Vale Entonces el orbe Tiene que ir aquí El orbe Tiene que ir aquí Pero realmente Los símbolos Están ya Como que no Los símbolos Están puestos Vale Se han cerrado Las puertas Se ha cerrado Todo Incluso esto Y esto ya no lo puedo coger O sea Ah sí Puedo abrirlo otra vez Vale Otra brecha Esa es la salida Y fíjate que allí Están esos símbolos También Muy bien Pero es que esto No lo podía girar ¿Verdad? A ver Esto es que hemos dicho Que no lo podía girar Esto no lo podía girar Esto no lo podía girar Esto no lo podía girar Amigo Vale Vale Tenemos que Poner aquellos Para acordarse Los símbolos Vale Es un Un Acaba en una Vale Vale Creo que lo tengo Es aquí Pero hay que No lo puedo mover Hacia el lado Están aquí alineados Estos tres Son estos tres Ah sí Sí que puedo aquí Ahí Ahí ¿Y ahora qué? No No Cierra Y ahora qué? Desde ahí Tengo que poder Transportar Algún objeto A ver Vamos a echar Un vistazo Fuera Vamos a echar Un vistazo Fuera Eso es Hemos abierto Un portal Entre esa máquina Y aquella Claro Vale Esta puerta Está cerrada Es la puerta Que tenemos Que abrir Espérate 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 ¿No puedo moverlo? Cierra Cierra ¿Puedo cerrar esto? Por favor Ah pero a lo mejor Puedo meter Espérate Puedo meter esto Y con eso Se abrirá la puerta Con el reflectante Este Exacto Puede ser Esto No sé No Pero sí que se ha abierto Aquella Vale Hay que se ha abierto Esta Pero esto no va a llegar A donde yo quiero Que llegue Claro Ok Más notas De estas Que no podemos leer Vale Aquí hay ¿Esto es otro cacharro De estos Que refleja la luz? No Hostia Que chula Esta parte Tío Un montón De notas De estas De estas Todas las que quieras Temacu Her running Experiments With the orbs Summoned An entity A creature That scarred The world With its passing And wreaked Utter destruction The scar Took the form Of living Pulsating Flesh I have studied The orb And I now know Why the scars Appear I believe I can make use Of the same perturbation To achieve Our own ends y aquí hay otro destrucción tío, ¿y por qué buscaba la destrucción? canalizada a través de la red de vida ¿y por qué buscaba eso? no entiendo nada ¿por qué buscaban la destrucción? ¿por qué estaban haciendo esos experimentos para buscar la destrucción? ¿para acabar con los soldados que los estaban invadiendo a lo mejor? ¿que estaba relacionado con la fortaleza de antes? no sé lo único que se me ocurre, a priori aquí no hay nada vale, hemos cogido, a ver, ¿qué es lo que hemos cogido? botella de ley de un recipiente lleno de fluido etéreo luego que nuestra misión aquí era conseguir ese fluido básicamente y nada más no hay notas, ¿no? vale, pues vea, aquí hay otro la criatura esa que decía, ¿no? ¿estás? me preocupa el traidor Tammaku era el anterior alquimista vale vale osea que el que el ah y aquí está míralo y aquí está más tieso que la mojama esto no se puede abrir vale supongo que estas dos cosas nos hacen falta aquí arriba obviusly eeeh que paso que paso baby no me llames esto lo tendré que poner aquí no vale y esto si me lo llevo hasta aquí podré abrir esta puerta no creo no está muy lejos no no esto solo nos servía para abrir esta puerta vale vale déjalo aquí de momento pero es que ahí abajo hay más tío ah esto va a ser para aquí vale esto va a ser para aquí tío y ahora que y ahora tenemos que poner aquí la esfera probablemente no y ahora sí y ahora transportaremos esto allí claro pero ahora tenemos la puerta abierta vale pero tenemos que bajar esto claro y esto me lo llevo supongo lo que no es para tu la ciudad está está en llamas tío estaba ya está cómo va está hundiendo esto sí, pero vale, vale digo, no veía salida por ahí ¿hemos muerto o qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ahí es Alice pero ¿por dónde? ¿por dónde podemos ir? ¿por aquí? por aquí, por aquí no me puedo mover Alice está muerta o sea, eso a esa conclusión ha llegado antes cuando ha hablado de ella en pasado ¿sabes? ha dicho aquí es donde jugaba Alice pero no veo no sé dónde tengo que ir no sé dónde tengo que ir va murió por alguna razón mientras estaba mientras estaba jugando tío y volvemos a aparecer en unas ruinas eso te iba a decir ha crecido mucho la tripa a saber lo que llevamos ahí dentro no es un niño y una niña normal y corriente no te lo digo ¿dónde estamos? pues muy buena pregunta pero pregunta que resolveremos ya el próximo día joder qué capitulazo qué interesante todo lo que hemos descubierto ahí esos experimentos con la emperatriz toda esa zona es que no sé cómo describirla porque es como una tecnología súper avanzada para una época para una época o unas tribus que no deberían tener esa tecnología ¿sabes? es como que estaban estudiando el tema de bueno aparte de lo de la enfermedad de la emperatriz también si os dais cuenta cómo hemos conseguido trasladar el objeto de un sitio a otro estaban estudiando el sistema de portales que los cristales o la energía que tienen los cristales pues te permiten ¿no? así que es un poco yo creo que esto va a ser como los me da la sensación y de ahí el nombre del juego me da la sensación de que lo que nos está explicando es el origen la primera vez que se empezaron a estudiarse y a descubrirse los cristales con los que a través de los cuales puedes viajar entre dimensiones me da a mí esa me da a mí esa sensación que por ahí van los tiros ya por lo que hemos descubierto hoy en la historia pero bueno son solo hipótesis ya veremos si esto es verdad así que de momento vamos a dejar por aquí el capítulo como siempre y la historia como siempre espero que os haya gustado si es así ya sabéis dar like compartir en redes sociales dejadme vuestros comentarios y suscribiros al canal recordad que en la caja de descripción os dejo el enlace a Twitch y a Discord por si queréis uniros por allí y nada más nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente Let's Play un saludo gente y hasta la próxima chao